Hay una noche en que el silencio cala más hondo que mil palabras sucede cada 20 de mayo con Luis Acuesta abriendo la marcha Para que nadie se olvide nunca para que el miedo pierda la calma para que nadie se sienta solo va Luis Acuesta abriendo la marcha Por ella cuesta la indiferencia por ella cuesta esconder la rabia porque va Luisa se oye el silencio porque va Luis abriendo la marcha Por la avenida Luisa pasea su dignidad casi centenaria la pequeñita madre pregunta sin gritar nunca media palabra Hay una noche en que el silencio cala más hondo que mil palabras para que nadie se sienta solo para que nadie se sienta solo